Música Productores y empresarios de Boyacá abren sus mercados al mundo de la mano del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya. Recibieron la orden al mérito otorgada por el presidente de las cámaras de comercio latinas, el alcalde y el comisionado de Miami, Estados Unidos. Estamos muy contentos en Miami, Florida. Desde Estados Unidos queremos enviarle un gran abrazo caluroso a todas y todos los boyacenses que creen en ustedes, que creen en sus empresas. Y que sueñan con un día exportar sus productos, que son empresarios boyacenses que han creído en ellos mismos. Hoy estamos acá trayendo los productos a presentárselos a los empresarios de Estados Unidos, desde Boyacá para el mundo. Crean en ustedes, su talento sacará esta tierra adelante. Creemos en ustedes, creemos en Boyacá. La exaltación donde se expusieron parte de las delicias y productos de Boyacá tuvo lugar en el marco del Congreso Hemispérico que se realiza en Estados Unidos, en su versión número 38 y que destaca el esfuerzo que, según los otorgantes, se hace por parte del gobierno departamental para promover y mostrar un boyacá pujante y diverso.